En el año 2013 hubo en Colombia 329 donantes reales, lo cual representó apenas una tasa de donación de 7 por millón de población, en comparación con España, quien lidera con un promedio de 38 por millón de población. El porcentaje de negativa familiar a la donación en Colombia, en el año 2013 se presentó un aumento al 36.9%, frente a un 25.24% para el año 2012. En Santander, el 56% de las familias de posibles donantes negaron la donación. A mis 53 años me enfermé el corazón requerido de un donante y gracias a Dios me trasplantaron. Ahora puedo correr, puedo disfrutar de la vida, bailar, caminar, ser feliz con mi familia y mis nietos. Hola, soy madre de una niña de 15 meses, está en lista de espera de trasplante de corazón. Ha sido muy difícil por su edad conseguir un donante y pues los invito a todos ustedes que tomen conciencia que donar órganos salva vida, incluso la de mi hija. 1,767 personas en el 2013 esperaban por una donación en Santander. 45 trasplantes fueron realizados el año anterior en nuestra región. Soy dado a pensar de que uno tiene que ayudar, dar, porque después de que usted muere, ¿para qué sirve su cuerpo? Y creo que después de muerto nosotros podemos dar vida. Hay cientos, miles de personas a nivel mundial que están esperando la donación de un órgano, de un tejido, de cualquier parte de nuestro cuerpo. Para cumplir tu voluntad de donar órganos y salvar vidas, es importante que se lo expreses a tus familiares, ya que ellos te ayudarán a cumplir este deseo. Aceptar ser un donante es un acto de bondad. Una sola persona donante salvaría la vida de 50 personas, donando diferentes componentes y órganos vitales del cuerpo. Yo los invito a que, por favor, donen sus órganos para que salven vidas como me salvaron la mía. Amigos, los invito a que se vinculen a la campaña Sí Soy Donante de Vida, una campaña que es de donar órganos sin tejidos. Los invito, hagámoslo en vida, hagámoslo de corazón, que eso es dar vida al que la necesita. Hagámoslo. Ayúdanos a salvar vidas, tenemos muchas personas en lista de espera. Red de Trasplantes Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga Fundación Cardiovascular de Colombia Bucaramanga, Capital Sostenible Sí Soy Donante de Vida